La noticia del nacimiento de Francisco José, el 18 de agosto de 1830, fue motivo de gran alegría en la casa de Habsburgo. El emperador Francisco I, el orgulloso abuelo, llevaba 38 años en el trono cuando nació el niño. Su hijo, el príncipe heredero Fernando, que era tío de Francisco José, estaba debilitado física y mentalmente y se le consideraba incapaz de gobernar. Aunque estaba casado, era casi seguro que no tendría herederos. Por tanto, la tarea de continuar la dinastía recayó en el hermano mayor de Fernando, el archiduque Francisco Carlos, y en su esposa, la archiduquiza Sofía. Como Sofía ya había sufrido varios abortos espontáneos, el nacimiento de este bebé sano y anhelado fue un gran alivio. Desde su infancia, Francisco José fue preparado como posible sucesor al trono imperial por su madre, que desempeñaba un papel dominante en la familia y tenía una gran influencia en los acontecimientos políticos. De este modo, Francisco José fue el centro de atención tanto de su familia como de toda la corte. Su orgullosa madre registró meticulosamente en sus diarios cada detalle del desarrollo físico y mental de su primogénito. Pronto quedó claro que el pequeño archiduque se convertiría algún día en emperador, por lo que las directrices para su crianza y educación se elaboraron con mucho cuidado. El aprendizaje de Francisco José como preparación para el cargo de emperador está bien documentado. Los fundamentos de esta educación se basaban en el sentido del deber, la religiosidad y la conciencia del legado dinástico. El programa educativo fue elaborado por la archiduquesa Sofía y el canciller estatal Metternich. El chico tenía una enorme cantidad de material que absorber. Uno de los principales énfasis fue el de los idiomas, empezando por el alemán y el francés, que era la lengua franca de la élite política y social de la época. Al principio se añadieron el checo y el húngaro, y después el italiano y el polaco, con lo que se cubrieron todas las lenguas principales de la monarquía. Además, Francisco José también recibió lecciones de latín y griego. También fue instruido en los conocimientos generales habituales en la época y en disciplinas artísticas como el dibujo, para el que mostró notables aptitudes y la música, que no despertó en él demasiado entusiasmo. Otros aspectos importantes eran la educación física, que se dividía en gimnasia, natación, esgrima, equitación y baile, y una introducción a los fundamentos de la estrategia militar como preparación para la formación de oficiales que recibiría más tarde. El aspecto militar de su educación estaba en primer plano, ya que el futuro emperador debía ser animado a ver el ejército como el pilar más importante de apoyo a su gobierno. Mernich dio personalmente al joven príncipe instrucciones sobre el sistema político. Francisco José tuvo poco tiempo de ocio durante su infancia. A los seis años, tenía 13 horas de clase a la semana. A los siete, aumentó a 32 horas. Y a los 16, su régimen diario pasó de las seis de la mañana a las nueve de la noche. Muchos biógrafos consideran que la formación de Francisco José fue una formación rigurosa que no dejaba espacio para el desarrollo de la imaginación y que configuró su personalidad de adulto. Sin duda, sentó las bases de la imagen de Francisco José como soldado y principal servidor del Estado. Los resultados de todos los esfuerzos invertidos en la preparación del archiduque como futuro monarca se pusieron a prueba en 1848. Durante la revolución, la familia imperial huyó de Viena y se refugió en Olomón. Esta ciudad provincial de Moravia se convertiría en el escenario de un espectacular traspaso de poder. A la vista de los acontecimientos, se pensó que la abdicación del debilitado emperador Fernando podría aprovecharse para volver a dar un papel activo a la dinastía. El padre de Francisco José, el archiduque Francisco Carlos, que de hecho era el siguiente en la línea de sucesión, renunció a su derecho al trono tras la fuerte persuasión de su esposa Sofía. La archiduquesa Sofía vio que había llegado el momento de hacer realidad el sueño de toda su vida de que su primogénito se convirtiera en emperador. La elección del nombre oficial del emperador de 18 años también es reveladora. Al principio, se había previsto que subiera al trono con su nombre de pila como Francisco II, en recuerdo de su abuelo. La adición de su segundo nombre pretendía recordar al emperador del pueblo, José II, que seguía siendo venerado por el pueblo llano, lo que dio lugar al doble nombre de Francisco José I, una elección inusual para la casa de Habsburg. Sin embargo, el joven emperador pronto decepcionó las esperanzas de las fuerzas progresistas del imperio. Detrás de la fachada juvenil, las viejas fuerzas reaccionarias seguían dominando. La revolución fue reprimida con gran severidad, sus líderes perseguidos, obligados a exiliarse, ejecutados o condenados a largas penas de prisión. Un incidente que revela lo impopular que era el emperador al principio de su reinado fue el intento de asesinato de Francisco José en Viena en 1853, llevado a cabo por el desastre húngaro Hanos Livengi, que quería vengarse del duro trato a los revolucionarios en Hungría. El emperador escapó con heridas leves, pero el responsable del atentado fue ahorcado sumariamente en Viena. El inicio del reinado de Francisco José estuvo marcado por el rechazo a las demandas de una constitución. Las esperanzas suscitadas por los proyectos de constitución elaborados por las fuerzas liberales a partir de 1848 se desvanecen con la emisión de la patente silvestre en 1851, que deroga la constitución básica. La política del joven emperador se caracterizó por un retorno al absolutismo. Francisco José se veía a sí mismo como un monarca absoluto, responsable solo ante Dios, gobernando el cuerpo político con autoridad exclusiva, sin obligación de las disposiciones de una constitución o de la voluntad del pueblo. El núcleo del concepto de Estado se veía en la dinastía y en el apoyo de la Iglesia Católica al Estado. La tradicional lealtad de la dinastía de los Habsburgo a la Iglesia Católica fue confirmada por el Concordato de 1855. El clero católico volvió a tener una amplia influencia en el derecho matrimonial y familiar, así como en la enseñanza en las escuelas, lo que fue visto como una bofetada a las fuerzas liberales. En 1854, el emperador Francisco José se casó con la emperatriz Sisi. A diferencia de muchas bodas reales, esta fue un matrimonio por amor. Los dos se enamoraron nada más conocerse. Pero la joven emperatriz no estaba preparada para un puesto tan alto, y la madre del emperador incluso había preferido a otro candidato. A la tímida princesa Bávara le costó acostumbrarse a la vida en el palacio imperial austriaco. Sisi odiaba sus obligaciones como reina de Hungría y emperatriz de Austria, al igual que odiaba sus obligaciones familiares. Al principio, el matrimonio estuvo a la altura de las expectativas, pero pronto comenzaron las desavenencias. Francisco José, sin embargo, habría amado a su esposa hasta el final de su vida. Debido a su belleza, la emperatriz tenía muchos admiradores y, según las malas lenguas, varios amantes. Con su monótona y tediosa vida en la corte, Sisi comenzó a desarrollar trastornos alimenticios. Se preocupaba mucho por su belleza y hacía muchos ejercicios físicos. Aislada y sola, llegó a hablar de suicidio. Sisi tuvo un final trágico. Fue asesinada. Francisco José quedó profundamente conmocionado por la muerte de su esposa y comenzó a guardar su memoria. Lo que nació como un matrimonio por amor se desmoronó rápidamente y terminó trágicamente. Sin embargo, de esta unión nacieron cuatro hijos, Sofía Federica, Gisela de Austria, Rodolfo y María Valeria. Francisco José practicó un estilo de gobierno autoritario, creyendo que el poder de decisión debía estar exclusivamente en manos del emperador. Joven e inexperto, se apoyó en la gente que le rodeaba, en particular en su madre y en varios asesores extremadamente conservadores. Sin embargo, a menudo se sentía abrumado por su enorme responsabilidad. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la arbitrariedad, la falta de sensibilidad y la miopía política, lo que dio lugar a una serie de decisiones poco acertadas. El mayor error de la política exterior del emperador fue la posición adoptada por Austria en la Guerra de Crimea, 1853-1856, una disputa entre Rusia y el Imperio Otomano que se estaba derrumbando, centrada en las regiones alrededor del Mar Negro y que se convirtió en un conflicto pan-europeo. Francisco José declaró la neutralidad de Austria, despreciando así al zar ruso Nicolás I, su más estrecho aliado, que solo unos años antes había prestado una ayuda vital en la represión de la Revolución Húngara de 1848-1849. Este apoyo masivo de Rusia debería haber unido a los dos regímenes más reaccionarios de Europa, los imperios ruso y austriaco, pero la alianza naufragó por la indecisión de Francisco José. Otro revés fue la pérdida de los territorios del norte de Italia durante la lucha por la reunificación italiana. Esto fue acompañado de un desastre personal. En la batalla de Solferino en 1859, el propio Francisco José asumió el mando supremo y cuando la batalla terminó en derrota para Austria, se demostró su incompetencia como líder militar. Posteriormente, Austria se vio obligada a aceptar graves pérdidas de territorio. Lombardía, la provincia más rica del imperio, fue cedida en 1859, seguida de Venicia en 1866. Además, el gobierno de Francisco José se vio sacudido en sus cimientos por la humillante derrota de Austria en la batalla de Königratz en 1866, que supuso la pérdida definitiva de la primacía de los Habsburgo entre los principales alemanes. Prusia asumió el liderazgo de los estados alemanes, gracias a la enérgica política de Bismarck. Cuando se fundó el imperio alemán en 1871, completando la unificación de Alemania, el liderazgo prusiano se impuso con la exclusión de Austria. El imperio austriaco se vio así forzado a una política de alianza con el imperio alemán, económicamente más fuerte, que se convirtió en la gran potencia dominante en Europa central. Mientras que la monarquía de los Habsburgo, económicamente más débil y políticamente mucho menos estable, se vio obligada a asumir el papel de socio menor. Uno de los resultados más importantes de estas reformas fue el compromiso húngaro en respuesta a las demandas de la élite húngara, que había asumido una postura de resistencia pasiva desde la supresión de la revolución en 1848. El mayor territorio del imperio de los Habsburgo, Hungría, estaba siendo reprimido por las autoridades centrales de Viena, inmovilizando enormes fuerzas que se necesitaban en otros lugares durante este periodo de crisis. Así comenzó una búsqueda de consenso que terminaría con la coronación ceremonial de Francisco José en Budapest en 1867 y la firma del compromiso. Así se creó la monarquía dual austro-húngara, una verdadera unión entre dos estados que estaban unidos por un jefe de estado común y una política exterior común. El ejército constituía otro eslabón importante. En todos los demás asuntos del estado, Hungría recibió plena autonomía. La monarquía tenía dos capitales, Viena y Budapest, que en pocas décadas se expandieron rápidamente hasta convertirse en una metrópolis de importancia europea. Ahora había dos gobiernos distintos y dos parlamentos paralelos. En muchos aspectos, la evolución del reino de Hungría tomó una dirección muy diferente a la de la mitad austriaca del imperio. Mientras que este último se entendía a sí mismo como un estado multinacional, Hungría, que tenía una composición étnica igualmente diversa, se embarcó en una importante política de nacionalización. Otro paso decisivo en el camino hacia la monarquía constitucional fue la llamada Constitución de Diciembre, sancionada por Francisco José el 21 de diciembre de 1867. Constituyó la base constitucional de la monarquía hasta 1918. A diferencia de la monarquía británica, el gobierno seguía dependiendo principalmente del emperador y no del parlamento. Los ministros eran principalmente asesores del emperador y se consideraban instrumentos de la voluntad imperial más que la autoridad ejecutiva de la voluntad del pueblo. El emperador era también el eje que mantenía unidas las dos mitades del imperio, ya que todas las decisiones que afectaban al conjunto del imperio, especialmente en el ámbito de la política exterior, estaban en sus manos. El ejército representaba otro instrumento del poder imperial, ya que no estaba sujeto al control parlamentario y solo estaba en deuda con el emperador como comandante militar supremo. La política balcánica de Austria-Hungría estaba estrechamente vinculada a la cuestión de las nacionalidades. Francisco José alimentó ambiciosos planes de expansión en el sureste de Europa, viendo los Balcanes como un sustituto de los territorios italianos que había perdido. A medida que el imperio otomano iba decayendo, surgieron nuevos estados, Grecia, Serbia y Rumanía, durante el siglo XIX. Las grandes potencias europeas participaron en este proceso como potencias protectoras. Surgió un enorme conflicto de interés entre Austria, Hungría y Rusia, que se consideraba la potencia protectora de los esclavos de los Balcanes. En 1878, de acuerdo con las resoluciones del Congreso de Berlín, las provincias otomanas de Bosnia y Herzegovina fueron ocupadas, aunque oficialmente siguieron formando parte del imperio otomano. Estos territorios subdesarrollados recibieron posteriormente el estatus de provincias. Esta expansión del territorio también tuvo consecuencias políticas en la cuestión de la nacionalidad, ya que se produjo un aumento de la etnia eslava en el imperio, lo que dio lugar a levantamientos nacionalistas tiempo después. Las décadas posteriores a 1867 estuvieron marcadas por los avances en el ámbito cultural y económico. El imperio de los Habsburgo experimentó un ascenso, con la aparición de nuevas ramas de la industria y una clase media económicamente sólida. La monarquía se estaba transformando de un estado agrario feudal a una sociedad industrial, aunque aún quedaban enormes diferencias entre las partes más desarrolladas y las más atrasadas del imperio. Francisco José tenía una actitud ambivalente ante esta transformación social. La corte vienesa seguía siendo un baluarte en la tradición y se consideraba la más elitista de Europa. En un imperio que se parecía más a una colcha de retazos étnicos, Francisco José estaba en la cuerda floja. Aunque se veía a sí mismo como un príncipe alemán y consideraba la primacía de la lengua y la cultura alemana como el pegamento que mantenía unida la monarquía, en sus relaciones personales nunca permitió que surgiera el más mínimo indicio de que favorecía a un grupo étnico en detrimento del otro. Francisco José representaba un concepto premoderno de la nacionalidad y era contrario a los conflictos entre las distintas nacionalidades que asolaban su imperio. Durante los años de bonanza en las décadas previas al cambio de siglo, las condiciones de la monarquía eran estables, aunque no siempre libres de tensiones. Sin embargo, bajo la superficie de la calma, comenzaron a gestarse problemas sociales no resueltos y conflictos políticos entre los distintos grupos étnicos. Uno de los principales críticos del gobierno de Francisco José fue su hijo Rodolfo, que apoyaba las ideas liberales y al que se mantuvo deliberadamente alejado de cualquier influencia política. También hubo importantes diferencias de opinión, alimentadas además por la antipatía personal entre Francisco José y su sobrino el archiduque Francisco Fernando, que había sido elegido como su sucesor tras el suicidio de Rodolfo. Uno de los principales motivos de la difícil relación entre ambos fue el matrimonio morganático del heredero al trono con la condesa Sofía Schottek, en el que el archiduque insistió a pesar de la oposición del emperador, pero a un precio, la descendencia de Francisco Fernando quedaba excluida del estatus y los privilegios de pertenecer a la dinastía imperial. A partir de 1893, los gobiernos de la mitad austríaca del imperio se volvieron cada vez más inestables, hundiéndose sucesivamente en sus instintos de resolver los problemas sociales urgentes y sufriendo la presión constante de los extremistas nacionalistas. El ejército y la burocracia se convirtieron así en los pilares más importantes de la monarquía, que continuó siendo administrada según principios anticuados sin ningún intento de remediar de fondo sus deficiencias. El imperio y su gobernante fueron aplastados por la era moderna. Además, la situación de los Balcanes, el polvorín de Europa, evolucionaba en detrimento de Austria y Hungría. Cuando Bosnia-Herzegovina fue finalmente anexionada por Austria en 1908, estalló una crisis de política exterior entre el imperio de los Habsburgo y Serbia y el imperio otomano. Al mismo tiempo, el margen de maniobra en el ámbito de la política exterior era muy limitado, ya que Austria-Hungría no tenía más aliados en Europa que Alemania, lo que la hacía aún más dependiente de su único socio. Las tensiones ya estaban en niveles peligrosos cuando se supo del asesinato de Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Francisco José consideró este hecho como un ataque al honor de la dinastía y declaró la guerra a Serbia, a quien consideraba que había planeado el asesinato. En una especie de reacción en cadena, un estado declaró la guerra al otro y comenzó la primera guerra mundial. El papel que desempeñó Francisco José en todo esto ha sido juzgado en diversas maneras por sus biógrafos. Algunos lo retratan como un anciano senil que, aislado del mundo que lo rodea, ya no entendía las consecuencias de sus actos. Otros creen que el anciano emperador llevó a su imperio a la ruina con los ojos abiertos, habiendo visto venir el fin del mundo que conocía. La gran guerra supuso la ruina del imperio de los Habsburgo. Francis Joseph murió de neumonía a la edad de 86 años, el 21 de noviembre de 1916, en medio de la agitación de la primera guerra mundial. Con su muerte, la monarquía había perdido uno de sus últimos pilares que sostenían la heterogénea estructura del estado, que en cualquier caso se había debilitado por las tensiones sociales y étnicas y que ahora se veía sometida a la prueba del límite por las exigencias del conflicto mundial. Para muchos, el cortejo fúnebre del 30 de noviembre de 1916 fue un símbolo memorable del fin de una era. El cortejo fúnebre del 30 de noviembre de 1916 fue un símbolo memorable del